El amor a Danila 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 Pero sin muerte y sin morir Puede ver el vino de esa perda mujer Ella era muy bonita Más tenía mala idea Ahora que era mi misteria Él sin su merena Pero sin muerte y sin morir Puede ver el vino de esa perda mujer Ella era muy bonita Más tenía mala idea Ahora que era mi misteria Ella era muy bonita Más tenía mala idea Ahora que era mi misteria Ella era muy bonita